Un equipo de mineros abren una tumba para poder robar las ofrendas, pero lo único que consiguen es liberar a una turbia deidad. Es por eso que ahora deberán escapar y tratar de atraparla para que no desviva a toda la humanidad. Es por eso que hoy vamos a sumergirnos en... The Dead. O más conocía como... Caras negras, la oscuridad profunda. O también conocí en Perú como... Aquí en el oscurito. Cuidado te metan el p***. Esta historia va a iniciar en 1856 en una mina en Francia. Aquí, uno de los mineros abre una pared, pero momentos después se da cuenta de que hay una fuga de gas porque el canario que lleva en una jaula está desmayado. Así que pide que llamen al penitente. Minutos después, llega el penitente que se ve muy turbio y su misión es estallar el gas. Así que antes de entrar al lugar, le pide al señor que los cuide de todo mal. Ah, pero en ese momento se escucha un gruñido. Y en la oscuridad se ve una criatura. Así que el penitente trata de huir, pero todo estalla. Cien años después, en Marruecos, conocemos a Mir, un ciudadano común. Su amigo lo apresura porque llegan tarde a una prueba para saber si podrán trabajar en una mina de carbón en Francia. Ya que esa es una gran oportunidad para los dos. Pero a Mir no tiene mucha fe. Luego escucha toser a su amigo y le pregunta si se está desviviendo. Pero él solamente dice, cague de risa, cállate, que vamos a desvivir hoy. Al llegar a la convocatoria, el reclutador francés les explica que los que sean seleccionados tendrán trabajo y alojamiento. Además de poder ganar 44 francos al día. O sea, 52 dólares diarios. O en Perú como 196 soles diarios. Y pueden renovar su contrato después de 18 meses. Luego les dice que evaluarán su físico y les colocará un sello rojo para descalificarlos y un sello verde si es que los aprueban. Aquí, el reclutador le dice al amigo de Amir que está sólido. Pero cuando lo escucha toser, lo rechaza porque no aceptan enfermos. Cuando es turno de Amir, él le habla en François. Para poder impresionar, pero no le dice este. A lululu, a hui 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 le dice. Y el reclutador le pregunta si habla el idioma. Así que Amir le cuenta que su madre era profesora de francés. Y el reclutador lo rechaza porque obviamente no respondió a su pregunta. Él le preguntó si habla el idioma. Y este huevón respondió que su mamá es profesora. ¿Qué me importa si tu mamá es profesora? Le dice hoy, esa huevón. En ese momento Amir trata de insistir. Pero le dicen que no lo necesitan. Así que Amir le quita el sello verde para ponérselo a él mismo. Y el reclutador lo acepta porque mostró valor o estupidez con lo que hizo. Pero luego el reclutador le dice a su compañero que coloque a Amir en el grupo del diablo. Para que no dure ni dos días. Le dice hoy ya, Raon, se la agarró. Antes de partir, Amir quiere llamar la atención de su amigo para despedirse. Pero él lo ignora, mano mira. Días después en el campo de carbón en el norte de Francia conocemos al profesor Berthier. Que ha llegado para poder hablar con el señor Fauciere. Que es el encargado de la mina. Porque tiene una pequeña excursión a las minas para recolectar muestras de una antigua civilización. Aquí, el profesor le explica que pagará generosamente por estar el tiempo que necesite. Y el señor Fauciere le advierte que ese lugar se llama la isla del diablo. Porque están en las peores condiciones incluso para los más expertos. Por eso, envían a los mineros que hacen alguna estupidez. Mientras le da un pequeño recorrido por la planta. Le explica que tiene un sistema de campanas que avisa cuando sube material. ¿Personas o algún herido? Luego, Berthier le dice que necesita llegar a los mil metros bajo tierra el día de mañana. Pero Fauciere le dice, mano, tú estás loco, ¿no? Ya que se necesitan 15 días mínimo para poder alcanzar esa profundidad. Porque ahora están a 930 metros. Aquí, Berthier le dice que no tiene tiempo que perder. Y le saca un sobre con dinero para poder apresurar las cosas. Y Fauciere le dice que regresen una semana. De la nada, suena la alarma porque suben a un herido que tiene la pierna desgarrada. Y un compañero cuenta que se chocó con una roca. Y Ronald, el líder del grupo, lo liberó solo. Así que Berthier le dice a Fauciere que quiere a Ronald cuando baje en una semana. Ah, pero en ese momento algo turbio está pasando. Porque en ese momento se dan cuenta de que no están suscritos al canal. Algo bastante turbio. Momentos después, Ronald llega a la oficina de Fauciere. Y el minero le explica que hubo un pequeño derrumbe en Clara. El cual es el nombre de un túnel. Y no quiere cavar más profundo porque pondría en riesgo a sus hombres. Aquí Fauciere le hace recordar viejos tiempos cuando eran más arriesgados. Pero Ronald responde que eso fue durante la guerra. Pero Fauciere le dice que se arriesga su vida todos los días en la mina. En ese momento, Fauciere le dice que un científico bajará con él porque necesita unas muestras. Pero Ronald se opone a eso porque el profesor no tiene experiencia. Así que Fauciere le muestra el bono que recibirá para convencerlo. Y su amigo le dice que lo guarde para cuando regrese. Antes de irse, Ronald pide un nuevo minero para reemplazar al herido y se conforma con cualquiera que hable francés. Aquí vemos a Mir que acaba de llegar al lugar. Y a otro minero llamado Santini. Que le ayuda a ubicar su casilla. Y le explica cómo funciona el sistema para poder guardar sus cosas antes y después de los turnos. Más tarde, Ronald le presenta a Mir el resto del equipo. El cual es Miguel, que es español. Luis, este men de aquí, Polo y Santini, quien es italiano. Además, le indica que como es inexperto, solo debe hacer lo que le digan. Luego, le explica que a los mineros le dicen los caras negras. Porque ahí abajo no importa la nacionalidad. Allí, todos tienen el mismo color del carbón. Luego, le pide a Luis que se encargue de Amir y envía a Polo al establo. Al bajar, Santini le explica a Amir que le ponen nombre de chicas a los túneles. Y es un primer día muy duro para Amir. Así que Ronald le pide que vaya con Polo a los establos porque se quedó a oscuras. Minutos después, Amir se queda impactado porque hay un caballo en las minas. Y Polo le dice que se llama Cartush. Y es uno de los mejores y últimos caballos que quedan en las minas porque están siendo reemplazados por máquinas. Más tarde, Amir se siente mal porque le está costando adaptarse al trabajo. Pero le dice a Ronald que él quiere pertenecer al equipo. Y el líder le dice que lo hará mejor. Días después, Ronald les presenta al profesor Vertier. Que bajará con ellos y todos recibirán un bono de 400 francos cuando completen el trabajo. Así que deben hacer lo que les diga sin quejas ni preguntas. Luego Vertier le pregunta a Ronald si llegaron a los mil metros. Pero él solamente le advierte que ellos extraen carbón. No excavan tumbas. Y aquí, Vertier le dice que necesitan que exploten una pared. Pero Ronald le dice, mano, tú también huevo. ¿Cómo vamos a explotar el suelo en una mina? Y le dice, primero trate de sobrevivir y ya luego vemos. Al llegar a la mina, Ronald le aclara a Vertier que abajo son sus propios dueños. Y él es responsable de la vida de su equipo. Y por ahora, eso lo incluye. Así que le ayudarán a conseguir las muestras que necesita para poder finalizar el trabajo. Luego Ronald le pide a Miguel que prepare las bengalas para detonar el suelo de Matilda. Y Amir le explica a Vertier que Matilda es el nombre de un pozo. Y ahí ponen nombre de mujeres. Antes de explotar la dinamita, Luis se asegura que los tabiques de madera que soportan el túnel sean seguros. Y minutos después, Miguel le dice a Ronald que harán una locura. Pero lo vale por 400 francos. Después de la explosión, se dan cuenta de que abajo hay una cueva. Y Miguel les explica que es peligroso seguir excavando porque no tienen visibilidad. Y no saben si hay más espacio abajo. En ese momento, Amir se ofrece a bajar. Pero Santini les dice que el descenso y el regreso será complicado. Así que Polo sugiere traer a Cartouche y algunas cuerdas para que puedan lanzarse. Luego Ronald le pregunta a Vertier si está feliz con el desastre que va a provocar. Pero como no le hace casos en puta y lanza su cuaderno al agujero porque sospecha que no le está diciendo todo y quiere que sea el primero en bajar. Momentos después, todos bajan y Ronald habla sobre la maldición de Saint Louis. La cual es una antigua leyenda minera que tiene más de 100 años. Y trata sobre un pozo que se incendió y nadie pudo apagarlo. Así que más de 30 mineros quedaron atrapados y no se sabe si seguían vivos cuando quedaron enterrados. Aquí, Vertier pregunta por qué echa cuenta en eso ahora. Y Ronald le explica que los cuerpos nunca fueron encontrados porque antes no se podían cavar tan profundo. Pero luego, cambia de tema porque necesitan su equipo para poder trabajar. Pero de la nada, Vertier se va a explorar así que deben buscarlo. En ese momento se dan cuenta de que las cuevas tienen piedra caliza. Así que Louis piensa que tal vez tenían razón y había mineros en ese lugar. Aquí, Santini está asustado porque piensa que las almas deben seguir ahí. Pero Ronald le dice, oh ya basta ya, no tenga hablando de almas. Tenemos que encontrar al profesor para que nos paguen. Oh, tamar ese profesor no necesitaría de cunches. Después de unos minutos el camino se divide en dos. Así que Ronald le dice a Santini y Louis que irán por un camino. Y él y Miguel irán por el otro. Luego le dice a Mir que puede elegir cualquier grupo porque igual se reunirán después. Así que Mir elige al grupo de Santini. Momentos después, llegan a un callejón sin salida y encuentran a un esqueleto de un minero. Así que Santini se asusta porque significa que la leyenda es real. Pero los otros revisan las pertenencias del minero. Oh, bien cagón. Aquí, Amir encuentra una pieza y Louis se la quita porque piensa que puede valer mucho. Pero Santini le advierte que puede estar maldito. E insiste que deben de irse de ahí. Y le dice ya vámonos, Sofía, ya vámonos. Luego, Amir encuentra un escrito en la pared que dice... No estamos malditos. Estamos castigados por ellos. Así que Amir dice... ¿Ves? No estamos malditos. Dice hay que robar. Espera, espera. No, le dice hoy. Sigue leyendo, sigue leyendo. Oh, cállate hoy. Todavía no puedo ir a leer, cuncha. Dice... Por cada uno de nosotros. Como un fantasma se encuentra en la oscuridad. Ahora duerme. Pero aún lo oigo. Volverá. Ya ven ese huevón, Liz. Y en ese momento, Luis... No hay respeto acá. Así que mejor se terminan yendo. Luego buscan a los demás. Y al principio se asustan con los destellos del flash de la cámara del profesor. Aquí sale Miguel y les pregunta si encontraron algo. Y les dicen que solamente encontraron un cadáver de un minero. Aquí Miguel les dice que encontraron a dos mineros también y el profesor está tomando fotos. Y Santini dice que deben irse de ese lugar. Momentos después, Ronald se le va con todo a Bertier porque los ponen en peligro. Y Luis le quita su cámara porque ellos son más y pueden ponerse en contra del profesor. Luego Miguel le pregunta por qué huyó de ellos. Pero Bertier le responde que sabía que no lo dejarían mirar a los alrededores. Y Ronald le dice que es peligroso para todos. Pero Bertier le dice que para eso les pagó. Así que Ronald se emputa y le dice que ya no quiere su dinero y no lo seguirá amenazando. Así que Bertier se disculpa y les dice que solo quería asegurarse de que estaban yendo por el camino correcto. Así que ahora se quedará callado. Pero Amir señala un dibujo en la pared y le pregunta si por eso están ahí. Aquí es donde Bertier le dice que detrás de esas paredes hay algo que estuvo buscando por años. En ese momento Ronald le dice que si quiere que exploten esa pared debe decirle qué es lo que hay del otro lado. Pero el profesor solamente le dice que hay algo muy antiguo con un valor histórico incalculable. Así que antes de derribar la pared Ronald le dice por favor o júrame pero varoncito que todo es seguro. Pero no voy a abrirlo por la web o bonito pero tengo familia varoncito. Del otro lado encontramos varias columnas hechas con bloques de piedras que tienen inscripciones. Y luego Bertier le pide ayuda a Amir para recolectar una muestra porque piensa que el lugar tiene cientos de años de antigüedad. Después Ronald apresura al profesor pero el problema es Luis porque encontró un pasadizo y se va por ahí. Así que todos lo siguen hasta una cripta que tiene un sarcófago rodeado de cadáveres. Aquí Bertier no está seguro de lo que es porque pueden estar protegiendo a un ser divino que está en el sarcófago. En ese momento Luis piensa que encontraron algo valioso y Bertier les explica que según la leyenda es una especie de dios o al menos lo adoraban como tal. Pero es difícil de explicar porque él lleva 27 años investigando eso. Y qué mal investigador ¿no? Porque si lleva 27 años investigando me imagino que debe contar qué es ¿no? Está que pésimo investigador a tal culo. Ahora Ronald está emputado porque siguen pensando que les oculta cosas y le dice que puede regresar con su gente otro día. Pero ellos se terminan yendo. Así que Bertier le pide tiempo para poder tomar unas fotos antes de irse. Minutos después llegan a la entrada y ahí encuentran a Polo con Cartouche porque ya colocaron una rampa para poder subir. Así que Ronald le dice a Santini que lleve a Cartouche primero. Ah pero no saben un trucazo de activar la campanita de notificaciones, desactivarla y volverla a activar porque ya saben YouTube se huevea. Pero todo se descontrola y el caballo huye cuando todo el techo se agrieta provocando que la rampa caiga encima de Santini. Después de liberar a Santini tiene la pierna destrozada así que deben sacarlo de ese lugar pronto. Luego evalúan la entrada que tenían y está completamente sellada así que no la pueden abrir con dinamita porque el techo terminaría de colapsar. Aquí Ronald los tranquiliza porque deben de haber escuchado el ruido y pronto los ayudarán. Pero Polo le dice que no hay nadie arriba. En ese momento Ronald se da cuenta de que Bertier es el culpable porque envió a los demás lejos y ahora todos están cagados manos. Pero el profesor le dice que no lo pueden culpar del hundimiento y tratan de no entrar en pánico porque están solos abajo y les puede pasar lo mismo que a los de St. Louis. Luego Ronald envía a Polo, Luis y Amir a buscar cualquier rendija para colocar explosivos mientras él arregla la fractura expuesta de Santini. Después Ronald y Miguel comentan que lo más probable es que cierran la mina después de que sepan de que hay abajo. Pero Ronald le dice que se están enfrentando a algo que no entienden y las personas importantes los dejarán sin trabajo. Aquí Miguel piensa que sería mejor que el profesor esté herido en lugar de Santini y Ronald le dice que no debería hablar así pero Miguel le dice que deberían pensarlo porque Bertier podría tener un accidente y nadie diría nada. En ese momento el profesor se acerca a preguntar dónde están los demás mientras que por otro lado Amir encuentra a Polo y Luis intentando abrir el sarcófago de la cripta porque piensan que encontrarán riquezas pero la tapa es muy pesada. Aquí Amir trata de razonar con ellos pero Luis se emputa y lo amenaza con desvivirlo. Luego Amir le pregunta por qué quieren abrir la tumba y Luis le dice que no sea huevón porque cuando salgan van a cerrar la mina y no les darán ningún bono. Piensen en el bono chicos le dice. Ah pero en ese momento tú te preguntarás qué riquezas hay. No tantas riquezas como las que puedes jugar de forma segura y también de forma antifantasma, antichamuco. Aquí ninguna entidad te va a molestar porque te voy a presentar a Jugabet. El cual es una casa de apuestas y casinos online licenciada en Perú. Una plataforma segura, divertida y con muchas opciones para todos los gustos. Y encima no hay chamucos que te puedan desvivir. Y lo mejor de todo, es súper fácil registrarse. Y no te olvides de utilizar mi código promocional FERDAN cuando te registres y obtendrás bonos de bienvenida especiales. Si eres un amante de los deportes y te gusta apostar en tus deportes favoritos, esta es tu oportunidad mano porque Jugabet te da un 125% de bono hasta 1000 soles en tu primer depósito. Y si prefieres el casino, a ti también te espera un 150% de bono hasta de 2000 soles ideal para poder probar suerte en el tragamonedas o en el casino en vivo. Y si aún no te convences, escucha mano, en Jugabet tienes más de 20 disciplinas para elegir incluyendo las competencias más populares. Así que si disfrutas del fútbol y los esports, este es el lugar correcto para ti. Y eso no es todo manos porque si se preguntan, ¿cómo hacemos para depositar dinero en nuestra cuenta? Es fácil mano, Jugabet ofrece los métodos de pago más populares como YAPE, PLIN, pago efectivo y muchos otros. Y todo con un depósito mínimo súper bajo, increíble. Y recuerda mano, esto solamente es para mayores de 18 años, no sea chivolo huevón por favor. Y siempre jueguen de manera responsable. Gracias, Jugabet. Ahora sí, continuamos. Así que ellos planean quedarse con las ofrendas que hay dentro para poder asegurarse. Y con eso convencen a Amir para que los ayude, pero se rinden porque la tapa ni se mueve. En ese momento Amir se da cuenta de que la pieza que encontraron en el otro túnel encaja perfectamente con el espacio en el sarcófago. Y logra de esta manera desbloquearla. ¡Ay! Aquí Polo y Luis celebran. Y dice, ¡ah, qué marito! ¡Hemos encontrado gemas dentro del sarcófago! ¡Qué emoción! ¡Vamos a venderlo! ¡Ahí somos millonarios! Ahora sí nos compramos un teatro y para arriba nos vamos todo, dice. Pero Amir se arrepiente de lo que hicieron y quiere avisar a los demás porque hicieron algo malo. Pero Luis lo detiene para golpearlo y lo amenaza porque él abrió la tumba. Pero Amir logra huir y se queda a mitad del camino todo sad, mano, porque sabe que ya se cagaron todo ya. Minutos después, Polo y Luis acuerdan darle una parte de sus ganancias a Santini porque quedará muy mal con su pierna. Luego de la nada, una mano sale del sarcófago y se levanta una criatura. Así que empiezan a huir y en el camino se cruzan con Amir así que los tres llegan con los demás. Aquí Ronald pregunta qué chucha está pasando así que Luis le dice que estaban en la cripta y la tumba ya estaba abierta con algo vivo dentro. En ese momento Santini les avisa que hay algo detrás de ellos y Polo es el único que no entiende qué es lo que está pasando así que la criatura se lo termina llevando. Y los demás tratan de ayudarlo pero ya es muy tarde. Momentos después encuentran su bolsa y obvio Luis se asegura con las gemas y después de seguir un rastro de sangre encuentran a Polo desvivido y colgado así que después del shock bajan el cuerpo de su amigo y el profesor se acerca para saber qué es lo que pasó. Luego Bertier bien frío dice que tomará una foto pero se da cuenta de que dejó su bolso. Aquí Miguel está asado porque quiere sacar una foto de su amigo desvivido pero Ronald interviene para poder pedirle al profesor que sea honesto porque su paciencia se está acabando y aún les queda 10 horas hasta que alguien más se dé cuenta de que siguen abajo. Aquí el profesor le dice que solamente sabe que es una civilización desconocida que vivió durante siglos adorando al sarcófago porque es un dios enviado del cielo para ellos así que realizaban ceremonias sacrificiales en esos lugares. Y luego Ronald quiere saber por qué hacían sacrificios y Amir responde que lo hacían por miedo y que no es un sarcófago sino una prisión. En ese momento Ronald les dice que deben averiguar dónde están y Amir le pide prestado su cuaderno al profesor para orientarse y señalar el camino para regresar al lugar del colapso y de la nada Luis se acuerda de que Santini se quedó solo en ese lugar así que todos corren para encontrarlo. Sin embargo Santini trata de agarrar señal y también la linterna porque siente una presencia en la oscuridad pero como no alcanza mejor utiliza el flash de Vertier y cada vez que lo utiliza la criatura empieza a acercarse. Cuando los demás llegan ya es muy tarde porque esa criatura con 6 manos ya capturó a Santini y lo desgarra antes de huir así que los demás se quedan a esperar que su amigo dé su último respiro. Momentos después Miguel muestra que solo le quedan dos bengalas así que Ronald le dice que deben atrapar a la criatura en algún lugar y Vertier le asegura que definitivamente pueden desvivir a la criatura con una explosión pero Miguel les dice que solo pueden hacer una cosa o desviven a la criatura o abren un camino para poder escapar ya que no hay suficiente dinamita. En ese momento a Vertier se le ocurre que deben regresar a la cripta para poder traducir las inscripciones y encontrar alguna salida porque él estudió esa civilización y sabe que no vivían en cuevas subterráneas así que deben tener una entrada. Momentos después llegan a los pilares de piedra y Vertier traduce algunas inscripciones con la ayuda del idioma árabe y les indica el camino a través del túnel. Luego llegan hasta unas celdas con esqueletos y el profesor les explica que son voluntarios porque solo los que sobrevivieron a la caída en el pozo pueden ser considerados dignos de sacrificio para el dios que se llama Mognorrock que significa devorar almas. De la nada algo suena así que Ronald le pide a Miguel que los cubra porque algo los está siguiendo. Momentos después piensan que solo están dando vueltas y se dan cuenta de que llegaron cerca de la tumba así que Ronald le dice a Vertier que les irá mal si juega con ellos pero el profesor dice que solo sigue las instrucciones. En ese momento Amir se da cuenta de que hay un rastro de sangre que lleva la cripta así que el profesor le ofrece ir primero porque están ahí por su culpa y Amir entra después de él y aquí encuentran a Cartouche desvivido así que el profesor piensa de que están a salvo porque solo hay una entrada y la criatura no está ahí. Aquí Ronald los apresura para traducir las inscripciones pero de la nada Vertier activa un mecanismo que sella la cripta y Amir le dice que está loco pero el profesor está seguro de que planean desvivirlo cuando salgan de ahí. Luego Vertier le dice que es ingenuo porque no se dio cuenta del plan de los demás así que los dos deben encontrar la solución en esas paredes. Después leen las inscripciones y encienden las antorchas que hay adentro. Luego Vertier le comenta que hay tumbas más recientes esparcidas en los cuatro rincones del mundo y le traduce el 9 despierta de su sueño e invade la tierra para prepararse para la llegada del gran anciano. Aquí le explica que los que sobrevivieron a la caída fueron alimento para Mognorod y su última víctima será llamado señor de esa criatura y como premio se convertirá en un dios inmortal. Después Amir le señala a unos jeroglíficos y Vertier dice que no significa nada que solamente es un palindromo que se lee en ambos sentidos pero Amir le dice que los símbolos de los extremos están pintados en la puerta de la entrada o salida dependiendo del punto de vista. En ese momento Vertier le dice que acaba de hacerle notar que todos dependen del punto de vista así que ahora sabe que las palabras no encajan porque no son una oración sino un camino. Así que no importa si vas o vienes las direcciones son las mismas y ahora sí saben cómo salir de ese lugar. Ah, pero de la nada Amir se da cuenta de que el cuerpo de Cartouche se mueve manos pero no es el caballo manos Mognorod estuvo ahí todo el tiempo y Vertier se acerca a la criatura porque quiere comunicarse con él y está emocionado porque Mognorod lo rodea en los brazos y para él es el primer contacto de su civilización con un dios pero Amir huye porque obvio esa huevada lo va a desvivir al profesor este bien huevón pero la puerta sigue sin abrir. En ese momento del otro lado logran abrir la puerta y ayudan a salir a Amir que se queda con el cuaderno de Vertier antes de cerrar la puerta. Aquí, Ronald le dice que ahora la criatura está prisionera pero no pueden quedarse ahí así que pregunta por el profesor pero Amir solo niega con la cabeza. Luego Luis dice que mejor porque ahora tienen una preocupación menos así que Amir se emputa porque ya sabe que su plan era desvivir a Vertier. En ese momento Ronald interviene porque deben escapar pero Amir se emputa y acusa a Luis de haberlo amenazado. Así que Luis trata de hacerse loco pero Amir le dice a Ronald que revise su bolso. En ese momento Miguel le quita el bolso y encuentra las gemas de la tumba y obvio sabe que es su culpa. Es aquí cuando Ronald se emputa y dice que debería darle las ganancias a la familia de Polo Santini y Vertier pero Luis se burla porque primero debe descubrir cómo salir de ese lugar y ahora no tiene al profesor pero Amir le dice que él sabe cómo sacarlos de ahí pero no tienen mucho tiempo porque esa huevada ya se está liberando. Momentos después se detienen para que Amir pueda traducir una inscripción pero escuchan un ruido tenebroso así que Ronald les pide que apaguen las luces pero Luis no le hace caso y ahí está Mognorod Miguel trata de detenerlo pero la criatura lo desvive así que Ronald le dice a Amir que huya porque él debe ayudar a sus amigos. Ah, pero ven que no están siguiéndome en Instagram qué cagones son de verdad, eh unos subiendo historias reels para que puedan entretenerse y ustedes no me siguen por ahí así que vayan a seguirme no sean cagones. Después de unos minutos Ronald alcanza a Amir pero se detienen otra vez para entender el cuaderno. En ese momento Amir le confiesa que Polo y Luis querían abrir la tumba pero él fue quien lo hizo porque quería encajar así que es su culpa pero Ronald le dice que ya no importa solo debe sacarlos de ahí porque él tiene el equipo de los explosivos de Miguel. Amir le dice que primero deben detener a la criatura porque si sale de la mina exterminará la vida en la tierra pero Ronald le dice que solamente son mineros y el gobierno se encargará de eso. Pero Amir trata de explicarle y Ronald se emputa porque ya perdió a su equipo que era su familia y él era responsable de ellos pero a él no le debe nada así que cada uno irá por su cuenta. Sin embargo Amir le explica que está a la mitad de un palindromo y le indica el camino pero llegan a un callejón sin salida donde hay esqueletos y Ronald le dice que son los mineros de St. Louis así que deben de resignarse porque no encontrarán la salida. Minutos después Ronald le dice que si los convictos podían llegar ahí tienen la posibilidad de usar el pozo de sacrificio para poder salir. Ah pero en ese momento Amir se da cuenta de que Bertier estuvo leyendo mal las indicaciones porque el árabe se lee de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como estaban haciendo. Así que deben ir en dirección contraria para poder encontrar el pozo y así recobran la esperanza. Vamos Buena Buena Ah pero la criatura le jala los pies a Mir para poder llevárselo por un pequeño conducto No Por otro lado Ronald decide armar sus explosivos y encuentra el pozo del sacrificio donde hay muchos esqueletos apilados Momentos después Amir se despierta y la criatura está ahí al lado pero escapa y explora el lugar hasta llegar a una cámara que tiene un resplandor rojo Aquí encuentra una hoguera repleta de esqueletos y cuando se da vuelta encuentra Mognorrod en un trono y aún tienen a Luis con vida Aquí Amir le pregunta a la criatura qué es lo que quiere pero no entiende lo que quiere decir Así que Mognorrod le hace la decapitation a Luis y Amir encuentra una daga en la arena Cuando la criatura se acerca a Mir le vuelve a preguntar qué es lo que quiere pero Mognorrod utiliza la cabeza de Luis para decirle que no lo deje salir En ese momento Amir se da cuenta de que él es el amo él es el señor porque él abrió la tumba y la criatura le pide su vida y su alma para poder convertirlo en un dios de nuevo Así que Amir finge que se acerca para poder sacrificarse pero le clava toda la daga para ganar tiempo Minutos después encuentra la entrada al pozo y Ronald lo está esperando para ayudarle a subir porque va a volar todo para que la criatura quede adentro Así que mientras suben por el pozo Ronald coloca los explosivos para destruir el pozo cuando estén lo suficientemente alto Ah pero aquí vemos que Mognorrod ya está entrando al pozo y Ronald se da cuenta de que dejó una pieza importante para poder activar la bomba porque te vi un huevonazo y aunque la criatura está muy cerca Amir baja para poder explotar todo pero no sabe utilizar el equipo así que Ronald se queda con él para poder accionar el explosivo y así los dos dan su vida por el mundo y salvaron al mundo mano vamos vamos salvaron al mundo que no muy bueno muy bueno y fin y besitos en el sarcófago para todos independientemente de quien se va a hablar presidente sería chévere sería chévere ser chévere tener un amigo presidente claro para empezar chicos quien sea presidente nosotros salimos ganando porque tenemos un amigo presidente y el podcast lo hacemos dentro de las de de palabras ya está